Hola encontrados, estamos acá en el aniversario por los 27 años del colegio El Camino Es un día lleno de fiesta, baile, diversión y por supuesto música Así que vamos a descubrir que sorpresas nos tienen el día de hoy Señor Fermín, ¿qué tal? ¿Qué expectativas para este 27 aniversario? Bueno, estamos celebrando con mucha alegría 27 años de vida institucional de este colegio Bueno, tenemos muchas perspectivas de mejorar la calidad educativa Acoger a más alumnos, dar una formación verdaderamente cristiana La verdad es que yo estoy enterada que este colegio es cristiano Pero también vienen todo tipo de personas de cualquier religión O sea, las puertas están abiertas para todo Sí, sí, es libre, pero la persona que desea estudiar simplemente se matricula Y es bienvenido y acogida a todos ¿Y cuál es la característica de la enseñanza de acá del camino? Quizá los valores Bueno, este colegio no puede estar al margen de las normas Es igual que todos los colegios particulares y estatales Cumple con el currículum nacional, con las normas educativas Emanados del Ministerio de Educación Pero tenemos una particularidad que Además, lo dedicamos al principio cristiano Es la característica de este colegio Lleno de valores y me imagino la enseñanza a uno Bueno, los valores es la puntualidad, responsabilidad Bueno, la formación cristiana, vivir una vida humana Y dígame por último ¿Qué van a ser estos días de celebración? Me cuentan que están celebrando desde el día de ayer Sí, el día de ayer hemos hecho concursos de danza cristiana Donde han participado todos los alumnos Sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación Hoy día ya celebramos el día central Muchísimas gracias, así que ya saben, infiltrados Dentro de un rato vamos a tener una nota llena de baile Llena de fiesta y de celebración por este 27 aniversario Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Soy amado ¿Cómo te sientes de ser un alumno de este colegio? Me siento muy privilegiado, muy orgulloso Porque yo sé que hoy día es un día especial Y cumple un año más mi colegio Y tiene un rango académico que me ayuda bastante también Lo que antes tal vez no sabía que me lo enseñaron 27 añazos Cuéntame, has estado desde el principio Así desde chiquito, desde primaria No, recién entré el año pasado En 2018 inicios Pero comparándolo con los otros colegios ¿Cómo te sientes? Este colegio me ayudó bastante también Porque tiene tratos psicológicamente Y académicamente también Y en mi persona me ayudó bastante Porque llevamos valores Nos enseñan valores Nos enseñan cómo tal vez comportarnos En delante de un público Y ya nos preparan para el futuro Por último, quiero que dejas la invitación Quizá hay otros chicos como tú Que no saben a qué colegio entrar No saben, están así como indecisos ¿Qué les puedes decir? Yo pienso que una mejor elección Sería este colegio Hay también colegios cristianos O si no, donde los pueden ayudar Pero este colegio me ayudó bastante a mí Y les recomiendo que este colegio sea el mejor Y si te ayudo a ti Les voy a ayudar a muchos de ustedes Así que están invitadísimos A matricularse el 2020 Acá, al camino Estamos con el profe cristian Que es el profesor de literatura El profesor favorito Me han contado por ahí Bueno, buenas tardes Es un gusto estar aquí con ustedes Y bueno, sí, soy profesor de literatura De aquí del colegio del camino ¿Y qué tal? ¿Cómo se portan los alumnos? Bueno, como todo joven Como todo adolescente Son bastante extrovertidos Pero la experiencia de estar con ellos Es lo máximo Yo creo que compartir con un joven adolescente Es una gran, gran experiencia Que se pueda pasar ¿Y algo más que nos quieras decir Por este 27 aniversario Que veo que está muy bonito? Bueno, simplemente quizás recalcar Hay un poeta que decía Este Antonio Machado que decía Caminante no hay camino Camino se hace al andar Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca has de volver a pisar Y eso es cierto Cada quien va construyendo su destino Su camino Y estamos nosotros para ayudarles A cada joven, a cada adolescente En esta construcción de sus caminos Feliz aniversario Colegio Camino Visita, ¿cuál es su nombre? Elizabeth Mis Elizabeth ¿Qué curso enseña acá en el camino? Comunicación ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Trabajando con los príncipes y princesas de Dios Es una gran alegría Muy satisfecha con el alumno Por supuesto Todo sea gracias a Dios Quiero que nos dé un mensajito Por este 27 aniversario Bueno, que los chicos Primero que siempre Tengan en cuenta Que lo primero en todo es Dios Sin Dios no podemos hacer nada Y lo segundo Que den lo mejor en sus estudios Que se esfuercen mucho Para que sean grandes en el futuro Claro que sí Y de hecho Que les va a ir súper bien Con estos grandes guías Que tienen acá Las más chiquititas del colegio El Camino ¿Qué tal bebé? ¿Cómo te llamas? Abigail Abigail Cuéntame ¿Estás feliz por estudiar acá? Sí ¿Qué danza van a bailar? Soya Soya ¿Y han practicado mucho? Sí Dime ¿Cuál es tu curso favorito? ¿Te gusta matemáticas? Matemáticas ¿Ah sí? ¿También les gusta inglés? ¿Inglés? Sí A mí me gusta inglés A mí también Estamos con este ramillete Bellas profesoras ¿En este día de aniversario ¿Qué nos puedes decir? Que estamos muy felices De que hoy cumplimos un año más Con el colegio El Camino ¿Y qué tal? ¿Desde cuándo se está celebrando este aniversario? ¿Me han contado que desde ayer? Sí Toda la semana hemos estado Full actividades Por aniversario de nuestro colegio Genial A mí me encantó Todas las danzas del día de hoy Ha estado todo muy bonito Pero quiero que hagas una invitación Quizá para que más alumnos se matriculen en el 2020 Bueno Hacerle la invitación a cada uno de los padres A todos los de Huancayo Que vengan a este colegio Porque es un colegio cristiano Bueno, acá se enseña valores Se enseña moral, ética y todo Porque queremos que los jóvenes salgan adelante Y creemos en cada joven que estudia en esta institución Que sí hay valores Hay potenciales Uy, hemos visto chicos que tienen muchos talentos Y les pedimos Les invitamos que vengan a este colegio No van a arrepentirse para nada Porque de ahí mises Full, full buenas Sí, pues ya vemos que están todas muy lindas ¿Qué tal? ¿Tú qué curso enseñas? ¿A qué grados? Bueno, acá enseño en la institución Rosanamita, Matemática y Geometría Para los niños de primaria ¿Y qué tal los alumnos? Muy bien Muy inteligentes todos Son diferentes habilidades con cada uno Claro que sí Muy lindos Muy educados Y muy inteligentes Sí, claro Por supuesto Siempre hay que motivarlos a los niños A que aprendan cada día un poco más Y por último ¿Qué deseos para esta institución? Para la promoción que ya se va Bueno, que siga adelante No, poco a poco que crezcan Y bendiciones Porque somos un colegio cristiano Y que siempre Dios esté de nuestro lado Todos hechos ¡El camino! ¡Woo! ¿Qué actividades han realizado estos días? Bueno, hemos realizado concursos de collage Que bueno, han utilizado diferentes materiales Y en los cuales han habido ganadores para estas actividades También hubo la actividad del concurso de conocimientos Entonces hubo por categorías también Y también hubo también concurso como vemos Estamos viendo ahorita en este momento Concurso de danzas Entonces también hubo ganadores para este concurso Ha sido un aniversario completo He visto que se han entregado muchos premios también Todos se van de este aniversario súper contentos Así es Y bueno, satisfechos Porque ellos Cada salón ha acumulado pues un pequeño fondo Para que puedan hacer diferentes actividades Que se viene ya la semana navideña Que ya estamos en diciembre Próximos a ellos Así que nada No me queda más que felicitar A toda la plena docente A toda la plena directiva Todo ha estado de maravilla Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Nuestro director del Colegio El Camino Nos quiere decir unas palabras Por este 27 aniversario Bueno El Colegio El Camino El Cristiano Es un colegio amplio Recibe todo tipo de estudiantes Que desea su operación personal En tal sentido Invita a la población de San Carlos De Huancayo Para que puedan matricularse El próximo año académico Así que ya saben El 2020 Las matrículas estarán abiertas Ven y únete a la familia del Camino Un feliz cumpleaños Cristo te la hará Todos te deseamos La felicidad Y oramos todos Por un día feliz Que Dios te bendiga Ahora y siempre a mí Y bueno infiltrados Estos fueron los 27 años El Colegio El Camino Han sido unos días muy festivos Ha estado muy bonito todo Así que invitamos a los papis y mamis Si no saben a dónde matricular a sus hijos Es un colegio lleno de valores Y de muy buena enseñanza Ya saben Están abiertas las matrículas Para el año 2020